Bueno, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Informática ITLA. El día de hoy, y según lo que me han solicitado algunos usuarios, algunos de los suscriptores también de este canal, es también abordar algunos programas adicionales como de matemáticas y de otro tipo de software. Por eso hoy vamos a arrancar con este tutorial sobre GeoGebra. El GeoGebra es una aplicación que nos va a permitir hacer todo tipo de usos matemáticos, desde lo que son graficadores de funciones, desde lo que es la geometría, graficadora 3D, incluso realidad aumentada. Entonces, para iniciar, esta es la página principal de GeoGebra, geogebra.org, desde donde ustedes van a poder descargar las aplicaciones. Recordarles también que esta aplicación, GeoGebra como tal, está disponible también en dispositivos Android y en dispositivos iOS. Entonces, listo. Pero si lo vamos a trabajar en el computador, que es el caso de este tutorial, entonces vamos directamente acá a la sección de descargar aplicaciones. Este link lo van a encontrar también en la descripción del video. Entonces, aquí podemos descargar si queremos una a una las aplicaciones o si queremos directamente descargar alguno de los GeoGebra clásicos que ya trae el resto también. Recordarles también entonces que la aplicación está disponible en App Store y en el Google Play y en el Microsoft Store, si lo están trabajando en el computador. Y bien, yo les voy a mostrar con este que es el GeoGebra clásico 6. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle clic en el botón, aquí en la palabra descargar. Y nos va a preguntar dónde vamos a descargar la aplicación. Es una aplicación que podemos poner, por ejemplo, en descargas. Ustedes la pueden poner en descargas directamente. Acá vemos cómo ya se va descargando la aplicación. Una vez que hayamos descargado nuestra aplicación, entonces la podemos ejecutar de una vez. ¿Listo? Y de esta manera, entonces ya tendríamos allí nuestro GeoGebra de manera funcional. Entonces, recordemos, simplemente le damos en descargar. GeoGebra clásico 6, que sería el más actualizado de los que tenemos acá. Y aquí ya, como vemos, está iniciándose ya la aplicación de GeoGebra. Listo. Una vez que ya lo tenemos en todo desinstalado, ya podemos pasar a abrir el programa. Listo. Entonces, así es como nos va a aparecer generalmente el software. Y vamos a poderle decir al GeoGebra clásico cuál de las aplicaciones es la que vamos a trabajar directamente. Entonces, podemos trabajar graficación, geometría, gráficos 3D, trabajar funciones, matemáticas, hoja de cálculo, probabilidad o verificar un examen. Entonces, vamos a arrancar por, de pronto, decirle Geometría. En este caso, cuando le decimos Geometría, él va a aparecer así en blanco. ¿Sí? Entonces, al aparecerá en blanco, lo único que tenemos que hacer es organizar nuestro espacio de trabajo. Así pues, nuestro espacio de trabajo tendría que tener una cuadrícula. Entonces, la activo acá en este ícono. Y adicionalmente, los ejes. Listo. Para poder trabajar acá de manera correcta en un geoplano o plano cartesiano, como también se le denomina. Hasta ahí, entonces, sería como esta primera parte de cómo se descarga, cómo se instala. Y ahora vamos a ver cómo funciona este software de GeoGebra. Para ello, entonces, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Listo? Entonces. Como vamos a estar en Geometría inicialmente, pues vamos a ir allí, también a mirar si lo que queremos es activar esa vista, que es la vista algebraica. Si lo que queremos ver es las descripciones de las funciones. O podemos configurar también acá lo que vamos a hacer ya desde álgebra. ¿Listo? Si no quiero tener aquí esta vista de acá, ¿listo? Puedo ocultarla simplemente dándole acá cerrar, ¿listo? Para que cierre ese menú. O puedo aquí volverlo a tener, ¿listo? Con vista gráfica, aquí está. Lo que quiero es volver a esta parte, ¿listo? También, ¿qué podemos hacer? Pronto, si yo no quiero, como tal, tener esta ventana acá, pues simplemente le doy clic en los tres punticos y la cierro. Y volvería a tener solamente este plano cartesiano. De igual manera, como les digo, pues tenemos aquí vista algebraica, cálculo simbólico. Entonces, puedo hacer aquí cálculos con funciones. ¿Listo? Dependiendo si lo que quiero hacer es graficar una función o demás. Bueno, vamos a cerrar entonces aquí esta parte. Vamos a seguir mirando acá. Entonces, tenemos también en vista de gráfica 3D, por ejemplo. También para poder ir apreciando cómo luce lo que yo voy haciendo en los tres ejes. En tres dimensiones. ¿Listo? Ahí puedo ir mirando los planos. Entonces, por ejemplo. Si yo fuera a trabajar acá, de pronto va a haber un objeto como una pirámide. Si, yo la puedo ir graficando de pronto también acá. Indistintamente... Ya acá del plano donde yo esté trabajando. Entonces, con el clic derecho del mouse puedo ir haciendo la rotación. ¿Listo? Y puedo ir observando mi objeto de manera tridimensional. Fíjense que acá, de pronto, lo que sí va a pasar en la parte 2D es que yo solamente puedo ir mirando el objeto en una de sus caras. ¿Listo? Mientras que en la parte 3D sí puedo ir viéndolo más complejamente. Ok. Yo puedo acá... Ir mirando... Los diferentes planos. Puedo ir mirando cada una de las herramientas que van apareciendo de acuerdo al objeto que yo vaya seleccionando. Entonces, por ejemplo, acá como estoy bidimensionalmente, pues solamente tengo esta parte de acá. Pero si yo voy a la parte tridimensional, pues voy a tener más opciones. Ok. Como les digo, no es necesario estar utilizando la herramienta de rotación de la vista. Rotación gráfica. Sino que puedo con el clic derecho también hacer lo mismo. Sin necesidad de estar seleccionando esta herramienta. Listo. Vamos entonces aquí a cerrar ya esta vista 3D. Vamos a decirle que no necesito la vista 3D. Un momento. Ok. No me sale bien. Ah, depende también de la posición en la que yo lo quiera mirar la figura. Qué tan perpendicular quiero que sea. Paralela. O qué tanta profundidad quiero darle a la vista. Listo. Entonces, recordemos que aquí ya cerramos la vista 3D. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, dentro de esto tenemos también una hoja de cálculo. Cálculos de probabilidad y protocolos de construcción. De pronto, si lo que quiero es ir haciendo algún protocolo de construcción de algún objeto. ¿Sí? Esto es lo que veníamos viendo hace un momentico. Yo puedo aquí retroceder y puedo ir avanzando paso a paso todo lo que se ha hecho. ¿Listo? Por si quiero tener aquí un historial de hasta dónde voy haciendo mis objetos. Bueno, finalmente. ¿Qué más tenemos aquí en GeoGebra? Digámoslo, la manera en que yo puedo ir haciendo acá lo siguiente. Si yo, por ejemplo, tengo un polígono cualquiera. Vamos a hacer cualquier figura poligonal. Y yo quiero guardar esta imagen. Quiero guardar este archivo. Este polígono. Entonces, lo que tendría yo que hacer es muy sencillo. Voy aquí a donde están los tres puntos. Perdón, donde están las tres líneas. Y allí en las tres líneas, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar entonces. Archivo. Puedo encontrar nuevo. Abrir o guardar. Entonces, en este caso le voy a decir guardar. Y me va a aparecer esta ventana. No es necesario loggearse con una cuenta de GeoGebra. Sino que simplemente le podemos decir continuar sin activarnos en este momento. O cerrar esa ventana. Y nos va a aparecer para guardar este archivo con un nombre determinado en una ubicación determinada. Listo. Y ahí ya nos quedaría guardado el archivo. También podemos guardar como tal la imagen. Entonces, le podemos dar clic en la opción exportar imagen. Y allí le podemos decir copiar al portapapeles. Y quiero poner la imagen en otro programa o en otro lugar. O simplemente descargar para poder guardar de una vez la imagen. Listo. Eso sería por ese lado. Aquí dentro de lo de GeoGebra, donde estamos en geometría. Pues vamos a tener todas estas herramientas. Que no voy a entrar en detalle de ellas. Ya que son herramientas muy generales, muy básicas. Que cada uno sabe de pronto manejar. Algo que me parece interesante son los cálculos, por ejemplo, del área de un objeto. Aquí ya nos calcula de acuerdo a las unidades. En este caso serían centímetros cuadrados. También puedo calcular las pendientes. Las distancias de un punto a otro. Voy a calcular una distancia de este punto a este. Hay 2.6. Entonces, ahí tengo bastantes herramientas. También hay herramientas de transformación. También tengo otras herramientas como poner texto, poner un botón. Bueno, cosas por el estilo. ¿Qué es lo de poner un botón? Entonces, si yo quiero aquí, por ejemplo, ubicar un botón. Bueno, pues tengo que escribir el rótulo y le daría un script de GeoGebra. En este caso, pues no vamos a entrar en detalles. Porque esto incluye un lenguaje ya como para programar. Lo mismo las casillas de control y las casillas de entradas. Entonces, eso pues podemos dejarlo para otro tutorial. Bueno, por el momento entonces sería aquí esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar directamente lo que es la geometría? Si no quiero trabajar otra parte. Entonces, vuelvo a activar mi software de GeoGebra. Y vamos a encontrar que tan pronto abramos el GeoGebra, va a aparecerme el listado que nos aparecía aquí en la parte superior. De todas maneras. Entonces, por ejemplo, trabajar probabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo una función con una distribución normal. Con una desviación estándar y toda la cosa. Entonces, pues también podríamos aquí ir haciendo algunos análisis estadísticos. El GeoGebra nos permite hacer esta parte también. Entonces, se los recomiendo para los que estén trabajando estadística con análisis, digamos, de distribución. También podemos trabajar en todo esto que aparece acá. Que ya pues son cositas un poquito más determinísticas. Entonces, ahí como estadística un poco más de probabilidad. Bueno, ya esto no voy a entrar en detalles con esta parte. Quiero mostrarles que GeoGebra lo permite hacer. Listo. Bueno, ya podemos aquí cerrar. Y volveríamos entonces nuevamente a lo básico. Vamos a cerrar acá. Ah, dile que es un archivo nuevo. Y vamos aquí a arrancar. Entonces, digamos, la verdad que es graficación. Entonces, en ese sentido yo aquí puedo darle una nueva función. Una nueva expresión. Puedo activar el teclado si lo que quiero es escribir la función. Si vieron aquí en la parte inferior izquierda. Entonces, puedo decirle que me, por ejemplo, que me grafique la función de seno. Eh, perdón. De seno de x. Listo. Y ahí vemos la función senoidal. Listo. Entre los valores de 0 a 1. Y bueno. Aquí también hay algo bien interesante. Y es como podemos. De pronto que nos vaya diciendo este tipo de información. Por ejemplo, este punto de acá. Hay una forma fácil que es. Darle simplemente poner el punto. Listo. O ir moviendo el punto a través de la función. Esto nos va a permitir de pronto en algunos momentos determinados. Hacer cálculos de una manera mucho más práctica. Más fácil. De manera, digamos, lo gráfica. Y si le damos play. Pues nos va a ir mostrando el punto A moviéndose durante toda la función. Listo. Son cositas bien interesantes que tiene GeoGebra. Acá podemos reducir la velocidad para mirar cómo se va moviendo el punto. Por la función. Listo. Son cosas bien interesantes de GeoGebra. Bueno, vamos a hacer entonces ahora un archivo nuevo acá. Otra vez vamos a hacerlo de graficación. Ahora, por ejemplo, podemos aquí hacer algo un poquito más complejo. Vamos a darle de pronto acá en esta parte. Quiero mostrarles algo acá. Vamos a darle otra de nuevo para que me aparezca aquí la opción. Esta parte de acá. Donde yo puedo ir mirando nuevas funciones. Por ejemplo, acá en este sentido. Una derivada. Si, puedo ir buscando la derivada. Entonces, hagámoslo con la función de seno nuevamente. Seno de X. No, se me repitió. Listo. Seno de X. Entonces, la derivada. Acá me va haciendo como las operaciones. No sé si de pronto me va a entender. Entonces. Listo. Yo podría ir mirando funciones. Ir mirando los valores. Puedo también mirar, por ejemplo, una integral. Acá en este punto. Si, ahí ya me va mostrando la integral. Ok. Bueno. Esas cositas de GeoGebra. Y que podemos ir utilizando. No me puedo extender mucho para que el tutorial no quede muy largo. Eso era lo que quería mostrarles. De cómo es que se instala. Bueno. Cómo se descarga. Cómo se instala. Y cómo funciona. Ya dependiendo de las necesidades de cada uno. Pues va a encontrar cosas muy valiosas dentro de GeoGebra. Que les pueden servir mucho. No olviden. Pues también que tienen una configuración. Global. Donde ustedes pueden establecer lo que necesiten hacer. También desde la parte geométrica. Las dimensiones. Lo que están haciendo ahí en la pantalla. El eje X. El eje Y. De qué manera cuadrar. Configurar la cuadrícula. Listo. También se le puede poner un color diferente a la cuadrícula. Dependiendo de lo que se necesite. Por ejemplo. Así tipo papel milimetrado. Puede ser de este color. O puede ser más o menos de este color. Entonces como para los que están acostumbrados en trabajo sobre papel milimetrado. GeoGebra también permite hacer esto. Y son cosas que les quería mostrar. De cómo es que GeoGebra de verdad. Tiene muchas cosas. En un solo tutorial. Pues no se alcanza a mostrar todo lo que puede hacer. Pero bueno. Básicamente era eso. Ya cada uno puede ir investigando un poquito más. Ir profundizando un poquito más a detalle cómo funciona GeoGebra. Entonces pues hasta aquí sería este videotutorial. Espero que les haya servido mucho. Cualquier duda pueden dejar su comentario ahí en la caja de comentarios. Recuerden que aquí abajito en la descripción del video. Están los links para que ustedes puedan descargar GeoGebra. También les va a aparecer el link para trabajar GeoGebra directamente desde internet. Que es este que está acá. Y eso que les va a permitir. Trabajarlo desde internet sin necesidad de instalarlo en el computador. De pronto aquellos que están trabajando en algún computador compartido. O que de pronto estén trabajando en un café internet o algo así. Y no puedan instalar el programa o en los computadores de su universidad o de su colegio. No pueden instalar software. De todas maneras lo pueden trabajar online. Recuerden que pueden aquí hacer todo tipo de gráficos. O sea es lo mismo que les explicaba con el GeoGebra instalado. También lo pueden hacer acá. Entonces se los recomiendo mucho. Esto es una herramienta supremamente útil. El GeoGebra. Entonces así como ven es sumamente funcional. Por ejemplo acá tenemos la función de tangente de X al cuadrado. Entonces lo que les decía. Pueden poner un punto. Acá en cualquier lugar de la función. Y este punto como tal lo pueden darle play. Y van a ir viendo como se va moviendo a través de la función. Listo para ir mirando los puntos por donde va pasando y toda la cosa. Bueno ahí como se dieron cuenta es muy funcional. Entonces hasta ahí ahora si sería este video tutorial. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También no olviden dar su like. Recuerden que estaremos subiendo más videos de todo esto. Entonces hasta aquí sería este video tutorial. Espero que haya sido de mucha ayuda. Bueno y nos veremos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.